¡No, no, 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 no! Autoridades del Presidium pueden tomar asiento, por favor. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan. Reciban la más cordial de las bienvenidas al evento Acciones de Mejoramiento Urbano en Matamoros, en el municipio de La Heroica, Matamoros. Preside este evento Acciones de Mejoramiento Urbano en Matamoros, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. Nos acompaña el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. Está en el Presidium el Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuellar. Damos la bienvenida al Presidente Municipal de Matamoros, Mario Alberto López Hernández. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, Licenciado Francisco García Cabeza de Vaca. ¡Buenas tardes, Matamoros! Señor Presidente, qué gusto tenerlo aquí en su casa. Bienvenida, bienvenido a Tamaulipas, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de nuestro país. De igual manera, le doy la más cordial de la bienvenida a Román Guillermo Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Sea usted bienvenido, Secretario. De igual forma, a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social. Jesús, bienvenido a esta tierra. Saludo con gusto al alcalde de Matamoros, a Mario Alberto López Hernández. Alcalde, qué gusto estar aquí en tu tierra. Señorita, quiero, Presidente, brevemente darle la bienvenida a Tamaulipas. Espero que su gira por Coahuila, Durango y Nuevo León. He ha sido placentera, seguramente así fue. Aquí no va a ser la excepción. Lo recibimos con mucho gusto, mucho entusiasmo, porque tenemos esta oportunidad, no solamente de darle la bienvenida, sino también agradecer este tipo de obras de infraestructura que vienen a fortalecer algo en lo que coincidimos plenamente, que es restablecer el tejido social. Es uno de los grandes retos que tenemos el Gobierno de la República, los estados y los municipios, llegar a la raíz del problema. Y este tipo de obras es precisamente lo que hacen, fortalecer el tejido social con este mercado regional que va a ayudar a mucha de esta comunidad después de haber hecho un estudio socioeconómico. Eso fue lo que seguramente determinó que se construyera aquí este mercado. Pero también las áreas públicas, estas áreas multiusos que nos permite precisamente a la comunidad integrarse. Y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer todos, sociedad, gobierno. Y es ahí donde el Gobierno del Estado está poniendo gran parte de su empeño, presidente. No solamente el generar las condiciones óptimas de desarrollo, de inversión, de empleo, que vale la pena señalar que a pesar de la pandemia, el Estado, uno de los estados que menos pérdida de empleo tuvo fue Tamaulipas. Tamaulipas, a lo mejor no es consuelo, pero un buen consuelo es que en el mes de agosto, perdón, en el mes de julio, Tamaulipas ocupó el cuarto lugar nacional de generación de nuevos empleos. 4.554 nuevos empleos de acuerdo a los datos del Seguro Social. Yo creo que esa es una luz que vemos de esperanza, de poder reponernos de este serio problema que no solamente es de nuestro país y de Tamaulipas, sino del mundo, que tenemos que tener la capacidad para reactivar la economía y generar más y mejores empleos. Y yo quiero aprovechar este momento, presidente, para comentarle que aquí, en Matamoros, traemos un pendiente con un hospital. Usted lo ha dicho en múltiples ocasiones, que va a asegurarse que todos los hospitales se concluyen. También estamos cerca del 85%, ya se tiene todo el equipamiento. Ya hablé con el director del Insabi y si bien es cierto que este es un fondo que se tiene ahí, ya nada más necesitamos el último tirón para acabarlo. Y hay un caso similar en Madero. Sin embargo, allá, como le platiqué en su pasada visita a Tamaulipas, hay un tema legal que ya lo resolvimos. Y de igual manera, podemos sacarlos adelante. Esto nos va a ayudar en gran medida para dar un mejor servicio de salud a las familias tamaulipecas. Y aquí, donde Matamoros, no va a ser la excepción con el respaldo de usted, señor presidente. Quiero señalar algo que vale la pena recalcar. en la revista electrónica que da a conocer el DIF nacional, hace un reconocimiento de algunos programas que se están implementando. Yo en su momento se lo comenté que mi esposa Mariana, a la cual usted conoce, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, implementó un programa denominado Nuestros Niños, Nuestro Futuro. Hemos identificado, señor presidente, a todos aquellos niños que desafortunadamente por la violencia perdieron sus padres o uno de ellos que han estado en el abandono. Se hizo un padrón de todos ellos y hoy en día, a través del DIF estatal, se le está dando becas, se le está ayudando con alimentación a ellos o al familiar que esté encargado de ellos. En pocas palabras, se está apoyando en rescatar a unos niños que si no hacemos algo como Estado mexicano, difícilmente van a tener un futuro. Pareciera ser una cosa menor, pero si nosotros multiplicamos, señor presidente, todo el número de niños desamparados que fueron víctimas de la violencia son miles. Yo agradezco que el DIF nacional dio a conocer esto como uno de los planes a seguir y ojalá y se pudiera implementar en otras partes del país porque estaremos ayudando con una causa muy noble que es darle la mano a esos niños que pocas oportunidades tienen. Este programa se llama Nuestros Niños, Nuestro Futuro y qué mejor futuro si nosotros como Estado mexicano que somos parte y usted lo encabeza podemos rescatar a esos niños. Yo por eso agradezco que hayan tomado en cuenta ese modelo aquí en Tamaulipas y se haya reconocido. Y por último, señor presidente, brevemente, yo sé que vamos a tener más oportunidad de platicar en los otros eventos, pero en su reciente gira en Tamaulipas donde se hizo un recorrido en los cuatro hospitales del IMSS Bienestar. Se platicó también y nos comentó usted de la necesidad de poder basificar al personal de salud. Se lo digo porque mire, a él lo veo por acá, si bien es cierto que este es un tema de pesos y centavos, lo sabemos, usted y yo sabemos que es un tema complejo, pero en la medida que se vaya a calendarizar y si pudiera usted también apoyarnos en Tamaulipas del proporcionalmente lo que le corresponde a nuestro Estado, sé que sería en gran ayuda para poder pacificar a todos los trabajadores que hoy en día son trabajadores eventuales y que ellos simplemente han hecho un gran esfuerzo en lo que va de esta pandemia para bajar el número de contagios, pero sobre todo atendiendo a las personas enfermas. Por último, no me resta más que una vez más agradecerle por este tipo de eventos. Saludo, anda por allá el delegado, el delegado federal, José Ramón Gómez, un saludo para él y a todos y cada uno de ustedes, gracias, gracias por hacer posible este proyecto que sin temor a equivocarme, presidente, le va a cambiar la vida a muchas personas porque esto es precisamente lo que necesitamos. El gobierno del Estado está empeñado en llevar a cabo obras de esta naturaleza. Hay 15 parques de bienestar y paz que estamos construyendo en diferentes partes del Estado que traen este mismo sentido, poder lograr la relación familiar, que puedan convivir las familias en nuestro Estado y creo y estoy convencido que es una de las grandes tareas y retos que tenemos como gobierno. Cuente con el gobierno del Estado para llevar a cabo obras de esta naturaleza. Una vez más, sea usted bienvenido y saludos a la porra. Gracias. Gracias. Autoridades de Presidium pueden tomar asiento. Autoridades de Presidium pueden tomar asiento. A continuación se proyectará el video acciones de mejoramiento urbano en Matamoros. de Presidium Han pasado administraciones con administraciones y nunca se nos había volteado a ver. Los niños batallan bastante para acudir a las escuelas, a los trabajos, a nuestra familia, a nuestros vecinos. Y ahora gracias a Dios a este gobierno que ha entrado, que nos está volteando a ver. Nos hacía falta algo de esto aquí en la colonia, porque no tenemos nada. Está abandonado todo esto. Esto ya se va a ver bien, ya ha acabado. Es una obra que se logró que se traje de aquí con sacrificio. Me da gusto que se hagan este tipo de obras. Y sabiendo yo que va a ser el beneficio de mucha gente, viene a enaltecer este tipo de colonias. A toda esta gente le va a beneficiar bastante todo esto. Se va a hacer historia. Con una inversión histórica en obra pública y vivienda de casi 500 millones de pesos, el gobierno de México realizó obra pública en Matamoros en beneficio de las y los mexicanos. En Matamoros, construimos una escuela primaria. Construimos un módulo deportivo. Un centro de asistencia de desarrollo infantil. Construimos un mercado público. Construimos una escuela preparatoria. Y una escuela secundaria. Construimos un centro de asistencia de desarrollo infantil. Un módulo deportivo en la Colonia Santa María. Y construimos calles. Con estas obras de mejoramiento urbano, la Sedatu transforma a México desde el territorio. Gobierno de México A continuación, hace uso de la palabra el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Arquitecto Román Meyer Falcón. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, señor presidente, gobernador, miembros del podio, público, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Matamoros para recordar los trabajos que se hicieron por parte del gobierno federal. El programa de mejoramiento urbano aquí se llevó a cabo, aquí inició en Tamaulipas. Aquí fue la primera piedra que se puso en este programa tan importante. Tuvimos un enfoque a principios sobre la frontera. La idea con la cual nosotros llegamos era diferenciar las grandes desigualdades territoriales y sociales en la frontera. Y Tamaulipas no es la excepción. Tamaulipas tiene un fuerte contraste entre sus colianas, entre sus centros de barrio. Y por eso es que el programa aquí se desarrolló de forma rápida, eficiente, en colaboración con el municipio, en colaboración con el Estado. Aquí nos encontramos en uno de sus ejemplos, un mercado público, una plaza pública y un centro deportivo público. La idea que nosotros queremos transmitir a través de este programa es la calidad del espacio público, como un elemento para poder juntar a las familias, un elemento para que se sientan seguros las comunidades. Además de esto, Tamaulipas fue el Estado donde más invirtió en el programa de mejoramiento urbano. Una tercera parte de las obras a nivel nacional se llevaron a cabo aquí. Una quinta parte, aproximadamente 1.500 millones de pesos invirtieron en Tamaulipas, generando aproximadamente 10.000 empleos directos en el Estado. Es un trabajo importante que se realizó aquí en Tamaulipas, tener la tercera parte de todas las obras públicas de este programa y más de una quinta parte del recurso que se invirtió a nivel nacional aquí en el Estado de Tamaulipas. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a todos. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Matamoros, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. La verdad es que me siento apenado, muy apenado, porque no debió hacerse este acto, estamos en plena pandemia todavía y tenemos que cuidarnos todos, de modo que no voy a tardar mucho porque quiero que guarden sana distancia y que se vayan retirando. Se los digo con todo respeto, tenemos que cuidarnos. La salud es primero. Yo sé que hay mucha pasión, muchos deseos de participar, pero tenemos todo el tiempo por delante y nos vamos a seguir encontrando. Por eso, nada más, quiero resumir que me da mucho gusto que aquí, en Matamoros, se estén, el día de hoy, inaugurando 45 obras de mejoramiento urbano en Matamoros con 1.214 viviendas para la gente humilde, para la gente pobre. Aquí en Matamoros se invirtieron 482 millones de pesos en estas obras y termino diciendo que me dio muchísimo gusto ahora pasar por el mercado público y enterarme que se llama Catarino Garza, un revolucionario de Matamoros, Tamaulipas. Muchas gracias. Guarden distancia. Tenemos que seguirnos cuidando. Ya me voy, pero voy a regresar pronto con ustedes. Quiero estar allá con ustedes, abrazarles, tomarme fotos, porque les quiero de verdad. Le tengo un profundo amor al pueblo de México, pero no lo podemos hacer todavía. No podemos estar juntos, tenemos que guardar distancia, porque tenemos que cuidar nuestra salud. Un abrazo virtual, un abrazo como si nos los estuviésemos dando, así, cariñoso, fraterno, amor, con amor se paga. Muchas gracias. les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. no podemos hacer la entrada del examen en Bolívar, estamos muriendo en esta pandemia, dejando completamente desamparadas nuestras familias. no pertenecemos a ningún partido político, no pertenecemos a ningún sindicato, sabemos que contamos por su apoyo, señor presidente, que ni ha cometido bendiciones. De esta manera concluye este evento, se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. Agradecemos a ustedes.